Bienvenidos a Susapaya. Susapaya es un tradicional distrito ubicado en la región natural de la sierra, al norte de la provincia de Tarata, departamento de Tacna, a una altitud de 3.356 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje cultural andino muestra la presencia de andinería que data de la época pre-inca y que es utilizada hasta nuestros días. Presentamos este film con la finalidad de lograr sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la grave violación de derechos que sufren las comunidades andinas del sur del Perú y motivar a las autoridades brinde una permanente protección a la integridad de las comunidades y territorios. Permanente protección en Los Andes En su extensión se aprecia la fauna y flora silvestre en peligro de extensión, como es el suri o ñandú americano, también la parihuana o flamenco. Habitan también, entre otras especies, la ricacha, el zorro, patillos y demás. La principal actividad económica al norte de su zapalla es el pastoreo de camélidos sudamericanos, la alpaca, el llamo, el cordero, que abastecen de alimento a la población, siendo su único medio de vida y subsistencia. La pesca en río también es una actividad frecuente, pero racionalmente para no extinguir la especie, tales como la trucha, el suche, entre otros. En la parte baja de su zapalla, somos recibidos muy cordialmente por los pobladores, quienes se dedican a la agricultura y cultivo de plantas bajo el sistema de andelería, que data desde la época pre-inca. Cultivando orégano, maíz, papa, alfalfa, tunales y otras plantas, algunas con poderes curativos y medicinales. También árboles y arbustos nativos de la región. Llevándonos por hermosos parajes de la ecología altoandina, mostrándonos también los perjuicios que le causa la obra del proyecto especial TACNA. 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 TACNA.